Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error porque tú eres prohibida para mí, pero yo no pude controlar el corazón y apenas que te vio de ti se enamoró y a cada instante me pregunta por ti Hacete por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que hay en ti una llamita? Tienes que querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor acéctame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que seas el portador de tu alegría? ¿Qué tal que te mueres? Trescientos treinta años y celebrarlo conmigo el honor es para mí El honor es para mí ¿Qué tal si estás viviendo la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa?